Pro y Contra La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana Nos encontramos en la plaza el 28 de julio con el ganador de esta maratón que ha organizado el gobierno regional En el marco de la entrega de las 300 pistas que ha reasfaltado Estamos con Percy Correa del Castillo que es el ganador de esta carrera de 10 kilómetros Percy, emocionado Sí, claro, muy feliz, muy contento por lograr mi objetivo Que era quedar en primer lugar en esta carrera porque me vine preparando mucho Desde hace tiempo me preparo, todos los días entreno ¿A qué club petaneses? Este es el Runtastic Runtastic, sí, club Runtastic ¿De dónde es tu club? De acá de Iquitos ¿De qué zonas? De todas las zonas, somos personas que... De todas las zonas Hay gente de Punchana, por ejemplo, yo soy de Punchana Hay de Sanfán, de Belén, de Mainas Ahora, tú decías por ahí que el que estaba a tu costado te estaba ganando ya Sí, claro, acá justamente en la plaza el 28 Me alcanzó y me pasó un poco Y yo me tranquilicé, traté de entrar en calma No quise alocar, no quise cambiar de ritmo ese momento Porque creo que aún faltaban como 4 kilómetros Y sí, me sentí un poco débil también, ¿no? Pero ahí le di con todo No quise bajar mi moral ese momento Ese momento comenzó a picar ¿Te has tranquilizado y comenzó a picar? Sí, claro, claro, claro Primero entré en calma, ¿no? Porque si yo me desesperaba Puede que yo me ahogue, ¿no? Y sufra algún desgarro o estirón en la pierna Perci, ahora, ¿cuánto es el premio? 500 soles es el premio, primer lugar, sí, sí, claro ¿Y con eso te vas a implementar? Claro, yo compro una zapatilla, una zapatilla, reloj o algo que me sirva para correr Ahora, ¿tú qué estás haciendo aparte de este deporte? ¿Estás en la universidad, estudias? Sí, claro, estudio y también trabajo independientemente Sí, hago postres, dulces con mi enamorada, pasteles, así, sí, sí, claro Y, Perci, ¿alguna competencia próxima que vayas a participar aparte de esta? En los 21K de San Juan Run, mea maratón, se va a hacer ¿Cuándo va a ser? Sí, claro, claro ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser eso? En junio, creo que vísperas para San Juan va a ser ¿Ya? ¿Y tu enamorada también corre contigo o no? No, no, ella, ella se dedica más a estudiar Felicidades, Perci Ya, muchas gracias